Quizá esta vez logres comprender la razón por la que hice esta canción Hoy tengo que cantarla Este humilde corazón no te olvidó y aún piensa en ti Me habla sin cesar, me cuenta todo aquello que le hizo sentir tu amor Y te echa de menos, escúchalo Me habla muy adentro, siente como yo lo siento Quiero ascender al cielo de tus besos Al reino de tu amor Hoy sé que volveremos Seremos de nuevo tú y yo Rompí a la vez Te armozó el hielo Y mi voz llegó a tu corazón Me habló en forma de un beso Mi alma se quemó Con tu dulce fuego Con tu calor Luego todo terminó Tan solo sus cenizas Tan solo sus cenizas Me recuerdan quién soy Soy solo un soñador El bufón Todas tus sonrisa Todas tus sonrisas El morador de tu vida Que por tu amor Mi alma es lo que doy En forma de canción Perdón No ves que aún estoy solo No ves que aún te quiero Y no tendré En forma de canción Gracias.